Baila y patina Tu baila y patina Número 23, la batidora Baila y patina Se trenca Baila y patina Oye, tus gatitos están en mi estambre Y tu estambre en mis gatitos El helado, háganle el helado Baila y patina Y baila y patina ¡Baila y patina! ¡Pero cómo hicieron la vida! ¡Lo hicimos! Son unas superestrellas Les quité un punto porque los conozco Si no, habrían sido doce ¡Baila y patina!